Bueno hoy vamos a reparar este abanico que no funciona, lo pone aquí y no hace nada, lo que hace es un ruido y no se mueve ni nada, entonces lo vamos a revisar, tenemos que desmontarlo y revisarle las bobinas y desarmarlo totalmente. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Lo vamos a conectar ahorita, este es el que vamos a quitar, este es diferente, este trae tres cables aquí y dos aquí, este tiene tres cables aquí y uno aquí nada más, pero este es el común, estos dos son los comunes, estos se conectan juntos, no hay problema, es como que se fuera un solo cable, entonces este se conecta al común. Vamos a probarlo, pero antes tenemos que revisar arriba porque creo que hay que conectarlo arriba, Ya no lo conecte antes, bueno, vamos a conectarlo arriba. Son los tres cables que vienen del motor, del abanico, entonces el blanco, va con el blanco, negro al negro, el robo que es la luz. Ahora lo vamos a conectar, ahora lo vamos a conectar, para ver como trabaja, bueno, ahí está, vamos a ver. Velocidad rápida, velocidad media, velocidad baja y apagado. Por el momento estaba trabajando, ahora vamos a conectar, para ver como trabaja con las luces. Vamos a acomodar esto aquí arriba, aquí adentro. Y luego este, le damos vuelta Así, y lo metemos aquí Blanco, blanco Ahí, otro, ahí está Ahí está Ahora lo que hay que hacer es ponerle los tornillitos Son tres tornillitos La luz Bueno, entonces aquí Ya está la luz prendida Aquí se apaga la luz Y se apaga Y ya trabaja ahí Pues ahora me dio gusta y media vez Lenta, media Espero que les haya gustado el videito Que hayan aprendido algo Les pido que me de un me gusta, un like Que se suscriban y que lo compartan Y les agradezco mucho Muchas gracias por ver mi video